Proconete otra mía, payaso. Proconete otra mía, payaso. Dámela si querés que el canzú va a estar rico. Vení, saco. ¡Salió! Otra vez, otra vez, otra vez. ¿A dónde ha ido? ¡Vamos! 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 Esta canzada de verdad. Vení, vení. ¡Vamos! ¡Sacá los otros perros! ¡Sago! ¡Vamos! 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 Están re cansadas ya las duelas. ¡Vamos! 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 Nunca se cayó la cabeza No, no, quedo sin pasión Dale, dale Dale Uf Buena, buena, buena